La calvicie es un drama humano en el que un gran porcentaje de hombres nos vemos inmersos y a pesar de las promesas del señor Svensson de volver a disfrutar de nuestra melena cuan vikingo en fiordos noruegos, la única posibilidad es la aceptación. El mundo de los videojuegos evidentemente no está exento de este colectivo, teniendo un buen número de personajes y protagonistas principales que ya han perdido su melena. Vamos a hacer un pequeño repaso a algunas de las bolas de billar más emblemáticas del mundo del ocio electrónico. En primer lugar tenemos a Michael Baric, el let me kill mister del mundo de Gears of War. Ya de por sí es bastante viril un hombre con sombrero tejano y un bigote que directamente le sale lea las patillas, pero si a esto le sumas un rifle con motosierra, la cosa cambia. Evidentemente la munición no es un problema para él, no tiene ningún tipo de reparo a la hora de lanzarse contra hordas de locus independientemente de su nivel, así que más de un jefe final puede tener miedo a este peligroso macho de la pradera. Quizás muchos de vosotros no estéis familiarizados con la saga Art of Fighting, pero sin duda uno de sus jefes finales, Mr. Big, tenía menos pelo en la cabeza que el ombligo de un train móvil. Pero eso no quitaba que el tío fuera The Fucking Master, tenía un abrigo de lo más chulo, siempre iba acompañado de una morena y una rubia allá donde quería y te podía partir el ojal en 20.000 trozos diferentes, era todo un chuleta y además llevaba gafas de sol, síntoma de que eres un pedazo de malote. ¿Qué mejor juez de paz puede tener cualquier pueblo español que Vitores Méndez, una especie de pseudo-rasputín calvo-ojo-pipa que viene a destrozarte el ojete? A ver, lo que es el hombre no destaca por sus discursos. Pero su objetivo principal, que es dar miedito, la verdad es que lo consigue, más teniendo en cuenta que en un acto de exhibicionismo si se quita la bata, nos sale un bicho raro con un montón de brazos esquelético que se sube por las paredes para aparecer detrás tuyo de decirte cuckoo. En séptimo lugar tenemos a Sagat de Street Fighter, lo cual es curioso porque también le falta un ojo. ¿Significa que ser tuerto y ser calvo tiene algún tipo de relación? Además, en el caso de Sagat podemos ver claramente como el hombre no tiene ningún tipo de problema ni complejo con su cuerpo. Sale a la calle totalmente en calzoncillos con una cicatriz que le cruza de lado a lado del pecho, aparte de ir con su sodicho parche. Y además tiene una cicatriz en mitad de la cara que parece que se ha cortado por las mañanas al afeitarse, lo único que se ha afeitado todo lo que viene siendo el regomecho de la nuca. Lo que siempre me he preguntado es, ¿Sagat B tiene los ojos totalmente en blanco? Y además es curioso porque antiguamente no los tenía, ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Acaso está haciendo algún tipo de cosplay? ¿Se pone lentillas? ¿Se ha quedado ojo pipa del otro ojo? ¿Qué es lo que pasa? El número 6 no necesita presentación porque él ya sabe que es el número 6. Probablemente uno de los personajes que más se come en la pantalla en todo el universo de Metal Gear porque el tío llega y lo sabe todo sobre ti, sabe si has estado jugando a Castlevania, sabe lo que haces con el mando, lo sabe todo. No es menos que Psycho Mantis, quizás tiene algún tipo de problema con la comida porque el muchacho, vamos a ver, murrecio no está. Pero si todo eso lo ponemos en contraste con el hecho de que tiene poderes telequinéticos y que fue uno de los que puso de moda ponerse una máscara de gas de la Primera Guerra Mundial en la cabeza, todo se le perdona. ¿Qué pasa que nunca os habéis puesto una máscara de la Primera Guerra Mundial en la cabeza? ¿Seguro? Vaya. Además, Psycho Mantis nos acerca a un drama humano que probablemente muchos de nosotros podríamos experimentar. El tío cuando empezó a leer las mentes no tuvo más remedio que quemar su pueblo. En quinta posición tenemos al antecedente directo de Kratos. El mundo de Mortal Kombat está lleno de personajes guays, pero cuando crearon a Quan Chi para una serie de televisión de dibujos animados de dudoso éxito, el personaje molaba tanto que no tuvieron más remedio que ponerlo en los juegos principales, hasta el punto que incluso en el reboot de hace unos cuantos años, a la hora de reinventar toda la franquicia de la saga Mortal Kombat, tuvieron que poner a Quan Chi en los tres primeros juegos. Mucha gente destacaría fundamentalmente las habilidades como Nicromante, Hechicero y Medioseñor del Infierno de Quan Chi, pero sin duda destaca por algo y es por ser un liante. Vamos, el tío se dedica a decirte que fulanico ha hecho no sé cuál y fulanico ha hecho pascual, entonces lo que pasa es que todo el mundo se quiere matar entre sí. Además, su tono de piel es blanquito pero blanquito natural, no tiene ni una sola imperfección. En Mortal Kombat Deadly Alliance nos dejó uno de los mejores fatalities de todos los tiempos en el que cogía tu cabeza y se dedicaba a estirar el cuello teniendo en cuenta toda tu columna vertebral para convertirte en una jirafa humana. ¿Quién no se rió con eso? Ahora nos estamos moviendo entre los pesos pesados de la alopecia y es que sin duda el Hacente 47 ha hecho toda una insignia de ella. En primer lugar tiene toda una legión de clones que comparten algo en común, todos ellos son bastante parcos en pelos en la cabeza. Pero es que además lleva el estar pelón con tanta elegancia que el tío se puede poner cientos de disfraces de un montón de gente que a lo mejor lucía un gran penacho en la cabeza que aún así nadie le reconoce. Nadie dice ¡Oh Dios! ¡Ahí va el calvo que le ha robado a Paco sus calzoncillos! Silencioso, letal y calvo. Probablemente el número 3 paradójicamente os trae ahora a muchos de vosotros tirándoos de los pelos. ¡Oh Dios mío! ¿Cómo puede ser Kratos el número 3? ¡Debería ser el número 1! ¡Kratos! ¡I love you all! ¡Montón de juegos! ¡Chale Kratos! Pero quizás podamos coger todo el fenómeno fan que Kratos suscita y utilizarlo para darle una oportunidad y un pequeño empuje a nuestros nuevos calvos del mundo de los videojuegos. Sin duda Kratos es uno de los más representativos y que probablemente ya ha sido el número uno de muchas listas alopécicas videojueguiles. Pero hay un pequeño problema en torno a él, que es que está perpetuando la imagen de los calvos como gente cachas que vienen a destrozarte y que tienen muy mala leche. ¿Qué es lo bueno en torno a él? Que incluso en su regreso en la mitología nórdica lo único que le ha crecido es la barba. Con lo blanquita que tiene la piel, mirarle la cabeza fijamente a Kratos es como mirar la luna. En el número 2 tenemos a uno de los mejores yayos del mundo de los videojuegos, Heihachimishima. Ya no solo es que esté forrado, que haya expandido su semilla por los 5 continentes teniendo hijos incluso en Noruega, que a pesar de todo han aprendido a hablar en japonés y aún así le ha sobrado tiempo para adoptar a un hijo más. Es que incluso ha cogido al vistiallo y lo han cerrado en el sótano de por vida y por toda la eternidad porque eso de meterlo en una residencia está mal. Y por si fuera poco, en Soul Calibur 2 ha viajado a través del tiempo. Es que además tiene una edad cercana a la centena y aún así tiene un cuerpo que más quisiéramos todos nosotros cuando estuviéramos en nuestro lecho de muerte. Además, no tiene problema en exhibir su cuerpo del deseo. ¿O acaso no sentisteis unas ganas irrefrenables de acercaros a tan insigne Yayo cuando visteis su tanga bien ajustado de 104 viniendo al ring? Probablemente muchos de vosotros no estéis de acuerdo con el hecho de que Luis Tosar sea el número 1 de nuestra lista. Pero es que Trevor Phillips ante todo simboliza el drama de la calvicie. ¿Por qué? Porque no está calvo del todo, pero es evidente que ese pelo va menguando y va a desaparecer. Por lo tanto, sólo queda el hecho de la aceptación. Trevor Phillips, a pesar de representar a un personaje de GTA que hace todo lo que hace un jugador normal de GTA, tiene su corazoncito y probablemente por las mañanas se mira al espejo y echa de menos los buenos años en los que podía lucir una melena al viento. Pero eso no es problema para él. Él sale a la calle orgulloso de sus entradas y se come en pantalla al resto de protagonistas de uno de los juegos más vendidos de la historia. ¿Por qué? Porque ser calvo en sí es ser mucho más que una bola de billar. Es aceptarse a sí mismo y no dejarte influenciar por todos esos anuncios que entienden la autoperfección como unos abdominales apolíneos y un montón de implantes en la cabeza. Es poder salir a la calle en un GTA y estar preparado para hacer todo el montón de cosas super cívicas que quieres hacer en un GTA. ¿Tenéis algún calvito gaming predilecto? Pues no dudéis en dejárnoslo en los comentarios. Y nosotros nos vemos en un nuevo TOP 10 de GAMUZA GAMING YAKUZA. ¡Suscríbete al canal!